LATINOAMÉRICA PIENSA Bienvenidos a Latinoamérica Piensa. En esta emisión vamos a conversar con Gerardo Pizzarello, tucumano, hoy vicealcalde de la ciudad de Barcelona. Conoceremos en primera persona la experiencia de Gerardo y cómo él asumió la responsabilidad de ser vicealcalde una ciudad tan importante en un momento donde Europa, a partir del avance de las fuerzas reaccionarias, intenta cerrar sus fronteras. Los invitamos a acompañarnos del debate de este programa con el hashtag Pizzarello en A24. Nosotros llevamos tres años en el gobierno. Tres años y medio en los que hemos cometido errores, sin duda, como todos. Pero en los que no nos hemos envilecido, ni nos hemos convertido en todo aquello contra los que nos levantamos. No nos perdonan que estemos mostrando que hay alternativas y que se puede gobernar mejor, que se puede gobernar de manera más justa, que se puede gobernar de manera más honesta. No nos perdonan que estemos haciendo, también en Barcelona, también en Madrid, también en muchas ciudades del sur de España, lo que ha llevado a Lula a la prisión, destinando nuestros presupuestos, no a privilegiar a los barrios más ricos de la ciudad, sino invirtiendo esos dineros en los barrios que más los necesitan, garantizando que nuestros chicos puedan comer, garantizando que haya plata para educación, para salud. Eso no nos lo perdonan. Gerardo, la verdad que es una enorme alegría poder charlar con vos en este primer foro mundial de pensamiento crítico. Finalmente poder conversar con este tucumano vicealcalde de la ciudad rebelde del sur de Europa, que es Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí. Somos hijos de ese gran movimiento municipalista que hubo en España en el año 2015. Hijo de las movilizaciones de los indignados, hijos de la plataforma de afectados por la hipoteca, hijos de las huelgas contra el Partido Popular. Un movimiento impresionante que permitió una cosa muy importante. Primero, que España fuera durante mucho tiempo uno de los frenos contra el crecimiento del racismo, del populismo de derecha en Europa, y que se produjeran algunos hechos prodigiosos, como que hubiera por primera vez una alcaldesa de origen popular, mujer, feminista, y un vicealcalde tucumano de origen latinoamericano, que es una cosa que llevo con mucho orgullo, además de ser un vicealcalde hijo de un desaparecido asesinado por la dictadura argentina. Y Gerardo, vos cuando llegaste a España, te fuiste también de una crisis económica que transitaba Argentina, ¿no? ¿Vos en qué año emigraste? Bueno, yo en realidad me fui en el 96, me fui en pleno menemismo, mi militancia universitaria estaba vinculada a eso, básicamente somos la generación que salió a criticar las políticas neoliberales del menemismo y las políticas de impunidad contra la dictadura. Y me fui en el año 96 a Madrid a hacer mi tesis doctoral, estuve encerrado un tiempo, pero siempre con un pie en la calle, y después llegué en el año 2001 a Barcelona. Llegué en la Barcelona de la movilización contra la guerra, contra la guerra de Irak, que fue un momento de movilización importante, y después inmediatamente me vinculé a movimientos sociales que luchaban en defensa del derecho a la vivienda. Y ahí fue donde conocí a Ada Colau, que es la actual alcaldesa, porque Ada era portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca. Entonces dedicaba una parte de mi tiempo a ser profesor, pero sobre todo a acompañar esas luchas, a abrir el camino a esos movimientos sociales que comenzaban a impugnar la política tradicional. ¿Y tenías un poco más de experiencia en transitar crisis, siendo latinoamericano, siendo argentino, la que podría tener quizás un catalán? Bueno, lo que pasa es que mi experiencia vital se corresponde más con gente de una generación, digamos, más antigua que la mía en España. Es decir, yo soy hijo de una dictadura. Yo crecí con el gran zarpazo del terrorismo de Estado, crecí marcado por eso. Sí, en tu seno familiar, la desaparición, el asesinato de tu padre. Exacto. Yo nazco en el año 70. El año 70 todavía es el año del tucumanazo. Es decir, es el año de todas las grandes movilizaciones obreras y estudiantiles que se producen en Argentina contra la dictadura de Honganía, que abren, digamos, un camino de esperanza. Lo que trataba era de buscar una alternativa precisamente a esos planes de ajustes que se aplicaban en esa época. Pero soy hijo también de la gran reacción del terrorismo de Estado para intentar frenar toda esa rebeldía. Entonces, cuando yo llego a España, me encuentro con que la gente de mi edad, un poco más joven, era gente que no tenía esa experiencia de un pasado de dictadura. Era gente que había vivido la transición, que había vivido la generación de un cierto estado de bienestar, de unas ciertas conquistas sociales. Pero yo tenía mucho esa impronta latinoamericana que no me ha abandonado jamás. Se convica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad. Lo que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por día de cien, esas personas van a desaparecer. ¿Dónde están nuestros hijos, vivos o muertos? No sabemos si están en frermo, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor. Por eso les rogamos a ustedes. Les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro. De distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin caos, sin proceso. Mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo. Está desaparecido. ¿Y cómo recordás la dictadura militar? Bueno, lo recuerdo como un momento muy duro, porque a nosotros nos pusieron dos bombas en casa cuando yo tenía cinco años. Mi viejo había estado muy vinculado, pertenecía al Partido Radical, al ala más progresista del Partido Radical. Pero en realidad en aquella época había como una especie de gran movimiento inorgánico integrado por gente peronista, radical, gente de las izquierdas, sindicalistas, que estaban en un mismo espacio político combatiendo ese neoliberalismo que comenzaba a expresarse en América Latina. A veces dicen que el neoliberalismo tiene su primer laboratorio en Chile. Y uno dice, bueno, ya, la dictadura de Honganía fue una gran primera experiencia neoliberal en América Latina. Y mi padre perteneció, digamos, a esa generación. Que Tucumán lo sufrió con todos los ingenios. Sí, el cierre de los ingenios. Eso fue, digamos... La privatización y concentración en pocas familias. Exacto. Eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Y mi padre fue un miembro activo, digamos, de la generación que luchó contra eso. Y cuando se fue radicalizando la movilización popular, incluso cuando fueron apareciendo movimientos de gente más joven que apostaba por la lucha armada en esa época, mi padre, sin compartir, digamos, esa tradición, se convirtió en abogado de presos políticos. Él dijo, pues lo que hay que hacer es evitar... Estos chicos pueden tener unas ideas que yo comparto o no, pero hay que evitar que el terrorismo de Estado haga lo que ya está haciendo, ¿no? Y esto comenzó a pasar en los años 70, hasta que un día, después de muchas amenazas, entraron a casa, se lo llevaron. Y por fortuna, digo yo, apareció asesinado al poco tiempo en Santiago del Estero, porque al menos pudimos conocer su paradero. Mi biografía política está marcada por ese hecho. Soy consciente de que eso puede volver a pasar, es decir, que la profundización de las políticas de desigualdad, de las políticas neoliberales, puede acabar en una salida autoritaria. Y por eso, en cierto sentido, estoy, digamos, preparado, ¿no? Cuando veo lo que está pasando en Europa, lo que vuelve a ocurrir en América Latina, porque estoy muy marcado por esa experiencia. ¡Verdad! ¡A la morra! ¡A la morra! ¡A la morra! Me gusta ser un bello o un electriciano. Algo que me hace que me survive, tener una familia, ser un hombre normal. Me hacía miedo cuando estaba en el agua. Pero después, me dijo, Dios es grande. Cuando llegué aquí, me llamé a mi mamá. Lo que más nos está afectando es que se han visto superados en él la capacidad de creación de plazas para la acogida y protección de los migrantes. No estamos hablando de migrantes económicos, no estamos hablando de delincuentes. Lo que se está haciendo con esta política de xenofobia institucional del gobierno italiano y maltés amparado por la Unión Europea es que están llenándose las manos de sangre. Están convirtiendo el Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo. El hecho de ser tucumano, sudamericano, sos una referencia para miles de inmigrantes que han ido a Europa en la búsqueda de oportunidades y que ven en vos una referencia de que la política también es un camino para transformar la realidad, por más que uno no haya nacido en ese país. ¿Cómo lo sentís con esa responsabilidad? Lo tomo como una gran responsabilidad efectivamente, porque ese fue un momento muy concreto que se produjo en la política española, fue una especie de irrupción popular, plebeya en la política, que gente que no pertenecía a las familias tradicionales, que no había gobernado en las grandes ciudades, de pronto entra, hace su irrupción en las instituciones como en los grandes movimientos históricos de democratización. Y eso explica que alguien como yo también pueda ser vicealcalde de Barcelona, que es una ciudad con una tradición cosmopolita, abierta, progresista, internacionalista, que yo conocía el catalán y por lo tanto la lengua fue también una especie de vehículo de ciudadanía. Pero bueno, también es cierto que yo llevaba mucho tiempo vinculado al movimiento de defensa de derechos de la población migrante y creo que esa es una de las grandes batallas que en Europa al menos tenemos hoy en la agenda política. En un contexto de crisis económica es mucho más fácil que la gente afectada por las políticas que generan la crisis culpe al migrante, culpe al refugiado que está llegando. Hay políticos que señalan al migrante porque uno ve en Italia lo que está ocurriendo. Lo que está pasando con Salvini. La gran virtud que tuvo el movimiento de los indignados en España fue que apuntó a los bancos, fue que apuntó a los responsables reales de la crisis. Entonces se evitó durante mucho tiempo que el veneno del racismo y de la xenofobia pudiera entrar. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es frenar eso y yo creo mucho en la política municipal para hacerlo porque la política municipal es la política de proximidad por excelencia. Entonces ahí tenemos la responsabilidad y el desafío de generar una idea de comunidad frente a esa maquinaria de generar inseguridad e incertidumbre que es el neoliberalismo. Y hoy uno ve en España sus dos principales ciudades, Barcelona y Madrid que tienen este mensaje de apertura, de recibir a los inmigrantes, de tratar de ser un freno a las políticas neoliberales, a las políticas enojas. Sí, yo creo que nosotros una cosa que mostramos cuando llegamos a los gobiernos de las ciudades, evidentemente decían que iba a ser el caos, que las ciudades se iban a hundir y creo que una de las cosas que no nos perdonan es que efectivamente tres años y medio después hayamos mostrado que había alternativas a las políticas neoliberales de Angela Merkel y a las políticas neofascistas de Trump o de Salvini, que había políticas alternativas. El problema es que uno ve en Europa que Merkel es quizás, en parte, lo más razonable frente a ciertos gobiernos que uno observa, ¿no? Porque uno ve dónde va Italia, ¿no? El gobierno del Reino Unido, ¿no? Merkel, inclusive, su postura en cuanto a aumentar la cuota en la recepción de inmigrantes le ha costado casi el gobierno. Merkel tiene esas dos caras. Merkel fue la responsable de las políticas de ajuste a los países del sur de Europa, ¿no? La ejecutora, digamos, de ese plan de ajuste criminal contra Grecia. Pero, al mismo tiempo, es verdad que fue enormemente valiente en un momento determinado al reconocer objetivamente que Alemania tenía necesidad de mano de obra y que, por lo tanto, la política en materia de refugiados y en materia de inmigración tenía que ser una política más sensible. Ella representa esas dos caras. Pero es verdad que en el contexto en el que estamos viviendo hay algo peor que el neoliberalismo, las políticas de ajuste que pudo defender Merkel, que son estas políticas hijas de ese neoliberalismo, que son estas políticas nacionalistas de derecha. O sea, peor que Merkel, esa alternativa para Alemania, que está saliendo ahora, que consiste en una cosa que Merkel, por haber sido creada en la República Democrática de Alemania, no haría nunca, que es salir a la calle con el brazo en alto, con cantos de Loa Hitler... Como uno ve con el enemigo interno y el enemigo externo... Absolutamente, absolutamente. Esta gente todavía no se ha hecho con los resortes institucionales y no sabríamos qué pasaría cuando eso ocurra, porque lo estamos viendo en Brasil. Por ejemplo, Bolsonaro ha ganado las elecciones, pero todavía no se han hecho con el aparato institucional de la manera que lo llegaron a hacer Mussolini o Hitler. No sabemos qué ocurriría. Pero, efectivamente, Europa se debate hoy entre políticos neoliberales, a la Merkel o a la Macron en Francia, y versiones monstruosas que son hijas de esas políticas, como pueden ser Marine Le Pen, como puede ser Salvini, como puede ser Orbán en Hungría. Y nosotros ahí tenemos la obligación de mostrar que hay una alternativa. Con democracias simplemente liberales no se puede parar ese ascenso del fascismo. Entonces, necesitamos políticas, como mínimo, de un reformismo fuerte. Es decir, políticas... Mucho más audaces de lo que ha traído. Que sean más audaces. La audacia es clave. Que sean capaces de plantearse la democracia, no solo en términos de profundización de la democracia política, sino también de la democracia económica. Disputar la idea de democracia económica. Sin democracia económica, no vamos a poder parar el ascenso de la extrema derecha. Es que, en el caso de España, hubo mucho más debate y discusión sobre cómo aumentar el salario mínimo como que en la cantidad enorme de recursos que el Estado le dio a los bancos para garantizar su sustentabilidad y que no quiebren. Bueno, surdo. Fue terrible. Eso es parte del problema también, ¿no? Sí, sí, sí. Fue terrible. Cuando Podemos consigue arrancarle al Partido Socialista este acuerdo presupuestario que no representa todo lo que evidentemente nosotros queremos, pero que va mucho más allá de lo que el Partido Socialista hubiera querido, la reacción de las élites es tremenda. Es tremenda. Consideran indignante que el salario mínimo interprofesional suba 900 euros cuando, efectivamente, miraron con una complacencia enorme que millones y millones de euros se fueran a rescatar a los bancos de forma gratuita porque los bancos nunca devolvieron ese dinero, ¿no? Son 25 los líderes catalanes que se encuentran ahora mismo en prisión. Se los vamos a mostrar por su estado, es decir, si se encuentran en prisión provisional, en el extranjero o en libertad. El movimiento sindical de España emitió un comunicado en el cual exige derechos y libertades para el pueblo catalán y solicita al gobierno de Mariano Rajoy cesar la persecución judicial contra funcionarios de la Generalitat. Y bajo el lema, libertad, presos políticos, somos repúblicas, catalanes toman las calles de Barcelona este sábado en apoyo al proceso independentista. Hay dos cabeceras, la primera cuenta con dos pancartas, una que dice libertad, presos políticos y la otra somos república. Ambas pancartas están llevadas por familiares de las personas presas. No pararemos en defender la democracia, en defender los derechos civiles, políticos del pueblo de Cataluña y en dar nuestro apoyo a todas las personas que están siendo perseguidas y represaliadas por parte de los poderes del Estado español. ¿Es posible Gerardo imaginar un estado plurinacional en España que respete la autonomía o la voluntad de independencia de Cataluña, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que la península de facto es plurinacional. Allí hay muchas, se hablan lenguas diferentes, la gente tiene conciencia subjetiva de identidades diferentes, hay gente que se siente vasca, gente que se siente catalana, gallega, gente que se siente catalana y española. Hay muchas identidades que conviven, muchas identidades nacionales de facto. Lo que hay que conseguir es que eso tenga un reflejo jurídico que sea efectivamente democrático y que pueda integrar esas diferentes identidades. Para mí eso es posible, yo soy de las personas que creen que una convivencia plurinacional es posible. Pero desgraciadamente lo que hemos visto durante estos últimos años, sobre todo por parte de la derecha española, es que la derecha española ha utilizado un nacionalismo muy autoritario, esconderse detrás de la bandera, precisamente para no hablar de sus problemas de corrupción, para no hablar de sus políticas favorables a las minorías económicas, para no hacer eso ha colocado el foco en la crítica de lo que podía ocurrir en Cataluña, en la crítica... Y yo pienso que sin respuesta a ese desafío plurinacional, que puede ser un proyecto interesante, mucho más rico, que el pretender reducirlo todo a una identidad única que no se corresponde con la realidad, sería una salida por la que desde luego nosotros apostamos. ¿Y con la nueva gestión de Sánchez del Partido Socialista vuelve posible? Bueno, con la gestión de Sánchez, ¿qué ha pasado? Ha habido una cierta descompresión, es decir, cuando conseguimos echar a la derecha del Partido Popular, uno siente que entra oxígeno en la política, ¿no? El problema del gobierno Sánchez es que Sánchez está atrapado dentro de su propio partido, Sánchez se siente muy condicionado por la derecha española, que ahora ha dado un paso hacia la extrema derecha, el Partido Popular se ha movido a la extrema derecha, Ciudadanos se ha movido a la extrema derecha, y Sánchez no sabe cómo moverse en eso. ¿Por qué? Porque la alianza que permitió echar al Partido Popular, la alianza posible en España, es una alianza que incluye a Podemos, al Partido Socialista, pero también a los partidos independentistas. Y el Partido Socialista no está suficientemente dispuesto a trabajar en este sentido. Hace falta impulsar ese tipo de alianzas, y en ese sentido le pedimos al Partido Socialista que sea más valiente de lo que es. Hay que tomarse en serio la plurinacionalidad, y después una cosa que en España es muy importante, hay que volver a poner en la agenda el horizonte republicano. La monarquía hoy en España es un problema enorme para todas las tareas de regeneración democrática que hay que llevar adelante. Hay veces que hay gente que te dice, pero si Suecia es monárquica, Noruega es una monarquía parlamentaria, les va muy bien, pero España es otra cosa. La monarquía es directamente heredera del franquismo, y hoy es una institución que no solamente es anacrónica, sino que está vinculada a casos gravísimos de corrupción, sino que no tiene ninguna propuesta sobre la mesa para resolver ni la cuestión social, ni la cuestión de la regeneración democrática, y mucho menos la de una salida plurinacional a un conflicto. Al contrario, uno lo observa como una institucionalidad que obstaculiza a cualquier camino a la modernidad y a la discusión profunda de los temas. Que obstaculiza cualquier camino a la modernidad, que ha estado demasiado vinculado a los intereses de unas pocas grandes corporaciones. Y la estabilidad para que nadie cambie. Exacto, exacto. Gerardo, para terminar nosotros hacemos preguntas breves, con respuestas breves, este tiempo de las redes sociales. ¿Cómo recordás a tu padre? Un hombre luchador de una gran transversalidad, que defendió no solo a los suyos, sino que defendió a los que no eran suyos, incluso sin compartir sus ideas, y que hizo de eso una militancia de vida, una causa cívica. ¿Y extrañás Tucumán a veces en las noches de Barcelona? Tucumán está en mis peores pesadillas y está también en las cosas que más quiero. Pero sí, Tucumán me define en parte como lo que soy. Soy hijo de ese país incivil que estuvo en Tucumán, en el Tucumán del busismo y de la dictadura, una de esas expresiones más terribles, pero también me siento hijo del Tucumán rebelde, de ese norte argentino tan golpeado, tan castigado, y en el que sin embargo no dejan de abrirse caminos de esperanza y de gente que sigue luchando por un futuro mejor. ¿Y en estos años que estás en España pensaste en volver en algún momento? Bueno, me siento muy vinculado a América Latina y desde que soy vicealcalde de Barcelona no puedo dejar de hablar de América Latina, no puedo dejar de reivindicarme como un vicealcalde latinoamericano, no puedo dejar de defender la Barcelona latinoamericana y cada vez que pasa algo, cuando gana Bolsonaro soy el primero que impulsa declaraciones de apoyo a Brasil, que recibimos a Dilma, que denunciamos los intentos de neutralizar a Cristina, que apoyamos las movilizaciones de los sin tierra. Me siento muy vinculado a América Latina. Y sos consciente que está el Papa Francisco, está Máxima Sorrayeta en Holanda, y estás vos en Barcelona. Exacto, exacto. La relación no es la misma con todos, pero estás más cerca del Papa Francisco. Estamos más cerca del Papa Francisco, evidentemente. No tenemos que olvidar que los grandes cambios se producen solo si la gente está ahí afuera para apoyarlos, si la gente está afuera para organizarse. En Barcelona no avanzamos ni un paso sin ese apoyo. Todas las conquistas que se consiguen en las instituciones dependen de la autonomía y de la organización de los movimientos sociales y de los movimientos populares. Por lo tanto, no abandonen nunca la calle, porque sin la calle no hay democracia. ¿Cómo miraste estos procesos de cambio que vivió América Latina? Para nosotros fueron importantes, porque fue la primera muestra, una de las primeras muestras en el planeta, en realidad, de que cuando Margaret Thatcher decía que no había alternativa, eso no era verdad, que no era cierto, que era una construcción simplemente ideológica. Cuando vemos que en América Latina se abre otro horizonte nuevo, ese horizonte, digamos, nos conforma también, nos da ánimos para nosotros mismos poder impulsar estas iniciativas de cambio en el sur de Europa. Yo soy un gran convencido que desde las posiciones de cambio populares tenemos que mostrar que tenemos proyectos de futuro y que apostamos por la innovación, por el impulso de la ciencia, de la participación de las mujeres en los temas científicos. Y a mí se me caen las lágrimas cuando yo veo que en Bolivia chicos de origen enormemente humilde ganan competencias internacionales de matemática, de física, de química, que se convierten en ingenieras, en ingenieros, y eso no hubiera sido posible sin un proceso de democratización desde abajo como el que se inició en este último tiempo. Por lo tanto, yo creo que más allá de los errores que se pueden haber cometido, los cambios que se produjeron fueron importantes, tan importantes que ni el nuevo gobierno de Estados Unidos, ni los intereses económicos de siempre nos van a perdonar nunca eso que pasó durante esa década. Bueno, la verdad, Gelerdo, un placer charlar contigo y la posibilidad que creo que nos llena de orgullo a todos los latinoamericanos, que en una ciudad que es referencia también para América Latina por sus políticas progresistas, por esto que vos siempre decís, estas ciudades rebeldes del sur de Europa que bajo ningún punto de vista se resignan a no luchar contra la desigualdad. Que siempre la desigualdad es quizás el pecado imperdonable de nuestras sociedades, por más que haya mucha abundancia, siempre hay que seguir trabajando para que vivamos de la manera más igualitaria. Y dentro de esas ciudades, no hay que olvidarse que Barcelona es la ciudad en la que entre 1936 y 1939 se ensayó de manera práctica una de las utopías cooperativistas con una fuerte presencia libertaria, anarquista, más bellas de la historia de la humanidad. Y que fue la ciudad que se levantó y que pronunció el primer gran no pasarán. Y hoy seguimos diciendo no pasarán a todas estas expresiones de la barbarie que se alzan ante nosotros. Esperemos que sea un freno para toda esa política y que vuelva a haber en Europa también mayoritariamente gobiernos que no estén tan cerca del capital de buscar el enemigo interno y externo sino de ver que debemos ser todos iguales. Exacto. Bueno, muchas gracias Gerardo. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Hacemos siempre una foto? Muy bien. Ahí. Bueno. Muy bien. Gracias Gerardo. Muchísimas gracias. A vos. En el próximo programa Latinoamérica Piensa dialogaremos con tres especialistas cubanos sobre el presente que transita la isla a 60 años de una revolución que ha marcado nuestro hemisferio. El cl șip. Especialista cubanos Especialista cubanos ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video.